Primeramente, quiero darle las gracias a Dios y luego darle las gracias a todos los medios de comunicación y a todos los compañeros taxistas que estamos aquí reunidos. Antes de comenzar nuestras palabras, queremos rezar un Padre Nuestro a la memoria de los tres compañeros que se quitaron la vida, el compañero Alfredo Pérez de la base de Unica, el compañero Danilo Corporan de la base de Premium que se lanzó de un quinto piso y el compañero Douglas Schester que aquí mismo, aquí mismo en ese lugar vino y se dio un tiro en la cabeza por los abusos y los atropellos de la TLC. ¡Levanten! ¡Levanten sus flores blancas para rezar el Padre Nuestro, para que esos compañeros que están en el cielo nos escuchen a nosotros y estamos aquí cumpliendo su misión de defenderlo hasta la muerte. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. ¡Dános hoy Señor! ¡Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en tentación! ¡Más líbranos del mal! ¡Amén! ¡Que viva el alba de Danilo Corporán, de Alfredo Pérez y de Douglas Schester! ¡Compañeros, amamos para emprender nuestra lucha y nuestra defensa! ¡Que Dios lo acoja en su santo seno! ¡Muchas gracias!